Se ha convertido en protagonista indirecta del Día del Pilar. Porta la corona en honor a los caídos en Palencia. 45 años y 22 dedicada a un servicio público que es su vocación. A Inés, lo de ser guardia civil, le viene de familia. Su padre lo fue, al igual que tres de sus hermanos. He nacido en un cuartel, le he vivido en un cuartel y tengo la familia aquí dentro. San Sebastián, Valladolid, León y ahora Palencia. Trabaja en el Departamento de Seguridad Ciudadana, en el Servicio Rural. Por ayudar un poco a la gente, la gente viene con problemas. Y bueno, pues si puedes echarle una mano lo mejor que puedas. Es más que nada eso, poder ayudar un poco al ciudadano. Ahora, eso es lo que pesa y no las dificultades de ser mujer en un cuerpo mayoritariamente de hombres. Y te tienes que hacer un sitio. Entonces, al principio cuesta un poco. Tienes que demostrar que eres igual que los demás o que puedes hacer cosas que pueden hacer los demás también. Al principio es duro, luego ya va rodado ya. Las trabas no son un obstáculo cuando pasión y trabajo van de la mano.